Detienen al millonario. La noche del jueves 14 de octubre fue detenido en Nuevo León César Renato, mejor conocido como el millonario de 36 años, quien forma parte de la banda de rap de Santa Catarina, Cártel de Santa. La detención del millonario se llevó a cabo al interior de un restaurante ubicado en la plaza comercial Citadena de la Podaca, Nuevo León, durante la noche del jueves 14 de octubre por elementos de la agencia estatal de investigaciones. De acuerdo a información que trascendió sobre la detención, el millonario fue detenido por una investigación en la que se le presume como presunto responsable del homicidio de un joven de 29 años, según trascendió en medios locales de Nuevo León. Cabe destacar que esta no es la primera detención en Cártel de Santa, ya que en 2007 Eduardo Dávalos Luna, mejor conocido como el Babo, fue detenido tras dar muerte en defensa propia a su compañero Ulises Buenrostro. Babo permaneció encarcelado durante nueve meses, sin embargo fue liberado en 2008 luego de que sus abogados alegaran que actuó en defensa propia. Bien amigos, esa fue la noticia del día en relación al arresto del millonario sacada del diario ADN40.mx. Pueden dejar su opinión en los comentarios sobre esta polémica que está atravesando el rapero. Nosotros nos encontramos hasta cualquier momento.